bueno tenemos acá este equipo de la marca Byteon nos había llegado porque presentaba una alarma de corriente en efecto cuando el equipo se dejaba bastante tiempo conectado mostraba la alarma se hicieron las reparaciones electrónicas se dejó el equipo conectado bastante tiempo y no volvió a presentar la alarma les vamos a alimentarlo a 24 voltios primero que todo en esta hornera vemos que prende nos arroja el error out the error esa alarma se quita al alimentarlo con la otra burner a 24 voltios también vemos que se quita la alarma como yo informo ya se dejó el equipo bastante tiempo conectado y no volvió a presentar esta alarma las demás pruebas se deben realizar implantar